Hasta en el suelo más árido nace una flor. La mujer carbonera de Jocuma es esa flor que embellece el oscuro panorama de estas tierras. Algunas ya peinan canas, otras se inician en el oficio, pero ni el tiempo ni el carbón han opacado la feminidad de estas cienfuegueras. Nosotros usamos guantes de goma. Por lo mismo, nosotros buscamos un par de guantes de goma y ya no nos suciamos las manos y nada. Si no suciamos la cara ya es el tinero, pero las manos no. Y tiene que arreglarse porque si uno está recogiendo carbón, está trabajando en el moto y tampoco se va a arreglar. Las llaman beneficiadoras, y lo son. Seleccionan el carbón de exportación y el de destino nacional. Pero así, como en casa, mientras quede algo por hacer, no hay horario para el descanso. Yo estoy chapeando, yo no la chapea ahora. A veces hago dos cordeles, a veces un cordel y pico, según. Yo pensaba que es más difícil porque nunca había hecho nada de eso. Porque yo lo que hacía antes era trabajar en la civil cultura. Y de ahí pasé aquí a seleccionar carbón. Pero ya, para mí es un trabajo igual que otro cualquiera ya, porque ya estoy acostumbrada hace muchos años. Mujeres emprendedoras que no temen al trabajo ni al monte. Que no claudican ante las adversidades, que hoy no son pocas. Ay, ya, ¿qué van a hacer? Hay que hacer las fuerzas. Fue un problema con esas cosas, no habíamos terminado el comedor. Y el baño, que está allí el baño, y el huevo del baño hecho. Pero ya este año vienen otra vez, ya vienen otra vez a empezar a terminar el comedor, a terminar el comedor y el baño. Y esas cosas se van a terminar ya. Aquí le hace falta algo, algo, para mantener al trabajador contento. Porque el trabajador se siente más contento cuando le dan un que sea esto. Mira, que es lo más sencillo que hay. Pero venir, conversar con ellos, a ver qué necesitan, qué les hace falta. En las reuniones se plantea de un agente que se haga responsable del sindicato, y nadie quiere. Hay una representante del sindicato, pero radica en aguas. En la federación encontraron hoy el primer oído presto a escucharlas. La disposición a atender sus carencias, pero sobre todo, la seguridad de saberse acompañadas. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.